¡Suscríbete al canal! Todo, esto, y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, hace una semana, se revela oficialmente, el nuevo tráiler de la nueva serie de la generación 5, My Little Pony, Tell Your Tale. Como saben, si que esta serie nos traerá nuevas aventuras que ustedes lo vieron, será muy increíble y disfrutable. Recuerden que cada jueves, se sube por el canal oficial de YouTube de My Little Pony. Lo podrán verlo, aquí en el link en la descripción de este video. Y en otras noticias bien noticiosas, el meme del streamer del año pasado, apareció con un nuevo modo de juego disponible exclusivamente por un solo día, convirtiendo a todos tus pequeños personajes favoritos de Among Us, en caballos. Among Us Horse Moth para ser específicos. Como es relevante este pony, lo podrán encontrar en su web, aquí en el link en la descripción de este video. Pony Finder, tiene otro libro en marcha basado en los monstruos del mundo, con un montón de nuevas criaturas prometidas. Las recompensas y los niveles son bastante extensos en este caso, con algunos objetivos ambiciosos si logran llevar a cabo algunas de sus ideas de mayor valor. Echanle un vistazo por Indiegogo, aquí en el link en la descripción de este video. Comenzamos con Enmercancía, hace mucho tiempo en diciembre, informamos sobre una empresa llamada, Quantum Story, que estaba tomando la historia de My Little Pony de la generación 5, y convirtiéndola en un libro de cuentos de estilo XR. Hace semanas, lanzaron un nuevo comunicado de prensa, que detalla un poco más sobre las diversas facetas de lo que podemos esperar de él. Ya sabíamos que era un híbrido de realidad aumentada, realidad virtual y lectura regular, pero detallan cómo funcionará el proceso real. Parece que el enfoque estará en los puntos de logro que desbloquean cosas de capítulos anteriores, que le permiten retroceder y verificar cosas, promoviendo lecturas repetidas. Lo podrán ver para más información, aquí en el link en la descripción de este video. Comenzamos con la convención, EponaFest, comienza el 21 de mayo, y el equipo ha enviado un comunicado de prensa con algunos de sus invitados especiales, así como información general de la convención, para cualquiera que esté en Italia en ese momento. Como siempre, hay un comunicado de prensa junto con la información de los boletos. Les dejaremos el link en la descripción de este video. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube para más contenido de noticias, y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony, y síguenos en TikTok para más contenido de entretenimiento. Se despide, Shining Armor. Buenas noches, y nos vemos hasta la próxima edición. ¡Haremos la verdadera Crystal Bright House perfecta! ¡Oh, y podemos pasar cada minuto de cada día juntas el resto de nuestros videos! ¿Qué? ¡Brillo! 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 ¡Te suplico que hagas algo! ¿Y si se convierte en una compañera de verdadera pesadilla? ¡Tarapá! ¡Oh! ¡Tarapá! ¡Tarapá! ¡Oh! ¡Tarapá algo nuevo! ¡Tarapá una oportunidad! ¡Para creerlo! 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 ¡Digan, amiguitos! ¡Esto va a ser el caneca! Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Esto va a ser laregistranica! ¡Ahora es todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Para creerlo! ¡Va co! ¡Tu hagas un plan, mamá! ¡Just repviolent! ¡Ahora te hagas un plan acerva! ¡FaxBolimme! ¡Está bien contenta!